El golpe de calor se da cuando la temperatura está muy alta y dura varios días y produce un síndrome que se llama deshidratación, que es la pérdida de calor y el cuerpo tiene que liberar calor a través de la evaporación. El Servicio Meteorológico Nacional, en conjunto con la UBA, el Departamento de Atmósfera y Oceanos, determinó entre el año 2001 y el 2011 que cuando aumentaba la temperatura, aumentaba la mortalidad. Para Buenos Aires y Rosario, el promedio era 30 muertos por día y cuando aumentaba el calor, subían a 40, 70 y hubo un día que llegó a los 150 muertos por día. Y ahí hicieron los niveles de prevención, que son 3, amarillo, naranja y rojo, que cuando más aumenta la temperatura o más dura en días, el riesgo es más grande y hay más precauciones para la salud. Los grupos de riesgo son los bebés y los ancianos. Ahora, la población en general también, o las personas que tienen enfermedades crónicas, diabetes, cardiopatía, insuficiencia renal. Pero es más importante cuidar a los bebés, los niños menores de 2 años y a los mayores de 60 a 65 años. La primera es la hidratación. En los bebés lo que tienen que hacer las mamás es darle el pecho más continuo, tenerlo con poca ropa, en un lugar fresco. Y en los ancianos, y sobre todo también los jóvenes, pierden el deseo de la sed. Se pierde. Uno tiene sed cuando pierde ya más del 1% del agua. Entonces lo que hay que hacer es poner una jarra de agua o una botella de 2 litros en la heladera y ver si al final del día consumió. Porque la deshidratación puede ser importante y eso tiene consecuencias para la salud. Es muy importante consumir frutas y verduras, de 3 a 5 porciones por día. ¿Por qué? Porque tienen gran cantidad de agua, reponen los minerales que perdemos con la sudoración. Es importante no beber bebidas calientes. Si quiero tomar mate, té, lo hago tipo tereré, lo pongo en la heladera frío, igual que un caldo que aporta gran cantidad de sales. Es muy importante. Después no comer frituras o comidas muy pesadas, porque eso aumenta la cantidad de sangre que va al estómago y que sentís más pesado. Y muy importante no tomar alcohol. La gente toma cerveza o otras cosas y se refresca porque el alcohol aumenta la deshidratación. Si uno siente mareos, siente mucho sueño o el bebé está irritable y llora mucho o duerme mucho o cuando le cambio el pañal está seco, hay que consultar. Una prueba muy fácil para saber si uno está deshidratado es tomarse la piel, hacer un pellizco así y si la piel tarda, estoy bien hidratado hoy, tarda en volver, estás deshidratado. Lo otro es con el dedo, ponerlo en la boca, adentro del carrillo. Si sales seco, pastoso, blanco, estás deshidratado. Con esas dos pruebas está. Si después de 20 minutos de hidratarse se sigue sintiendo mal o no pasa el mareo, consultar al médico y llevarlo a la guardia. Gracias.